Buenos días, gente. Estamos en el día... ¿Qué día estamos? ¿Día 4? Sí, día 4. Ayer, día 3, no grabé relativamente nada. O sea, imagino que lo habré subido el vídeo o no, no lo sé. Y nada, hoy vamos a intentar grabar algo más, al menos. O grabo el desayuno, grabaré que voy a comer, obviamente. Y un poquito contándoos mi vida. Y nada, mirad, os dejo por aquí lo que voy a desayunar. Dos tostadas de pan integral con pavo y hummus, un plátano, que voy a comer bastante tarde y necesito pegarme un buen desayuno. Y la proteína. La proteína me está ayudando un montón a la hora de la pérdida de grasa y aumento de masa muscular, que aunque no tengo masa muscular, nada, me está ayudando al menos, dentro de lo que cabe. Así que voy a comer y nos vemos dentro de un rato, que para mí va a ser un buen rato. Así que, hasta ahora. Bueno, pues ya hemos llegado de trabajar, ahora vamos a comer. Tengo mucha hambre, o sea, no es que pase hambre, sino que mi huervo me pide mucha comida. O sea, yo me como buenos platos de comida. O sea, no como mal, pero no sé por qué tengo mucha hambre. Toca hamburguesa a la plancha, dos hamburguesitas, ensalada de lentejas, un poquito, nada, poquito de pasta. Y me lo voy a comer más a gusto que una al gusto. Voy a intentar, porque obviamente ya sabéis que ayer no grabé nada, voy a intentar grabar algo de entrenamiento o alguna movida. Entonces, los vídeos ahora van a durar bastante poco, porque mayoritariamente el tiempo me lo paso o trabajando o no haciendo algo productivo a la hora de entrenar y por eso no me puedo grabar. Pero bueno, entonces seguiremos grabando un poquito las comidas, lo que serán vídeos muchísimo más cortos, de un minuto. O sea, hemos pasado un vídeo de seis minutos a dos minutos, tres minutos. Pero bueno, sé que es un contenido que puede entretener, no es la dieta de recorte de... ¿Teresa le llamabas a la mujer? Creo que sí. Pero puede estar entretenido. Yo a mí esta dieta no me la lleva ningún dietista. Soy yo solo que me ayudo un poquito de base a mi experiencia comiendo, bajando peso y perdiendo peso. Y la verdad es que me está yendo bastante bien en cuanto a pérdida de grasa. Pero bueno, vamos a seguir para allá y nos vemos en un ratito. Bueno, pues como siempre, gente, hemos acabado ya de entrenar. Dos horitas de entreno. Hemos empezado algo más de dos horitas de entreno. Hemos empezado más o menos a las seis y media entrenar y a las nueve ya hemos salido. Y nada, os dejaré ahora por aquí unos pocos entrenamientos de que he tocado hoy. Golpes de potencia a un... quizá un 60 o 70% porque me estoy recuperando un poco del nudillo y de la uniluxación en el vulgar. Nada, saco libre, rectas, moverse y cosas de entreno que se han hecho que no podía grabar. Y ya está, pues os dejo por aquí con unos highlights de vuestro tío lo borracho pegándolo al saco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, después de estos intentos de highlights de boxeador borracho, os dejo la cena de esta noche que son tres alitas de pollo al horno. Y lo que he sobrado de lanzada de lentejas es que aquí la comida no se puede tirar, os siento mucho. Y nada, pues otro día más. Muchas gracias, veremos a ver qué tal el día cinco. Y nada, deciros que el tema de la pelea lo veo difícil. En el sentido de que vaya bien, de encontrar algún rival. En el caso de no tenerlo tampoco pasará nada a mi gente. No me quiero poner en lo peor. Pero bueno, en el caso de no llegar, al menos vamos a buscar ese fondo físico fuerte y guapo para futuras veladas. Y nada, gente, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.